El día de fiesta El día de fiesta La convierto con mis sabores De la fiesta La única reina Un, dos, tres Te preparo al momento Capuchito de camarón Bebe solo un poquito Algodón de azúcar, señores Másana de caramelo Ricas frutas de mi huerta Sustanitas y merengues Pipas, picos, panomitas Y piñones para encontrar La millana de los toros Puñuelos y alquimuses Del caribe rico coco Y recién hecho Eto dulce Picas de paquete Bebidas frías y ricos humos Caramelos de chupete Durón de blando y también verduros La raviñada es un poquito A sus pepas de mi cuerpo El arroz que quita en el hipo ¡Chicillo! ¡Vámonos! ¡Eso no tiene precio! Que Cadi pone de mi destina Con historias fabricas como la mía Siendo carne y querida La convierto con mis sabores Sabores, colores y olores Sabores, colores y olores Sabores, colores y olores Sabores, olores y olores Un poquito de guipón de mi esquina Con mi cariño te pego la mía Sabores de mi pueblo Sabores de mi pueblo Yo te quiero regalar Colores que he sacado Del campo hasta la mar Colores de la tierra Donde yo vine a la ser Amigo emocionado Y con ganas de querer Me siento afortunado De poderte conquistar Unimos cada día Con muy buena intención Tendemos en voz alta Calo lleno de ilusión La copla por bandera Y la ansia de aprender Me presento en esta fiesta Como un pez En la esquina de mi calle Una niña que pregona Como alas de princesa Vende vida y enamora Que sabores traigo hoy Fresco como siete mares Me conformo simplemente Cada día En relajar mi calle Soy pequeña para amores Y mayor para entenderte La locura de mi copla Es sentir y poder verte Cada año que he vivido He seguido tus señales Pa' poder decir cantando Y orgullosa Mi primero carnavales Tus primeros carnavales Son también primeros míos Esos que cumplen deseos Desde que eras solo un niño Imagino lo más grande Es tan simple como estos Es sentir que estoy cantando Aquí su río Delante de mi pueblo Es el grupo que le cantan Cuatro chicas y el chaval Resonando a conseguir Hacer posible Mi primero carnavales Sopla, sopla, sopla Sopla y luego sopla Cuanto más se llene Más aire pongo en mi copla Sopla, sopla, sopla Sopla y luego sopla Que quede bonito Y el jurado pone nota Sopla, sopla, sopla Sopla y luego sopla Pero si te pasas La agonía se te explota Sopla, sopla, sopla Sopla y luego sopla Pero si te equivocas Sopla y luego sopla Yo le doy un medio coco Que lo dejo todo barato Porque no vendo Y me vuelvo loco Los productos que yo te traigo Son los mejores Te lo aseguro Algodón de azúcar morena Comita dulce Turo de duro Recién hecho y calentito Tengo los churros En la barrea Cuatro euros Igual te cuesta Si ahora mismo Te lo llevas Que no gano Ni pa' diusto Por mucho que yo Tu que me encuentras Al final de cada jornada Yo calculando Todo lo que gano Siempre menos que tú Tu ricas Por eso mismo Te lo regalo Lo que te regalo Es por darte mi amistad Y gracias por dejar Que de cimento Yo me sienta Este año Es el primero En poder salir Sin miedo Y respetando Con mis letras He querido Estar en cada esquina Y pregonar La vida De este loco Enamorado De repente Con un caro Bien repleto Pa' poder vender Y convertido triste En alegre Aquí me veo Que no le he dado Ni cuenta Y han pasado Cuatro veces De diversidad Con este grupo De valientes De casera Abrimos paso Al futuro Sin barrera Lo que buscamos Siempre Es poder cantarte Y demostrar Que siendo niño Es posible Decir las cosas Pa' querer Enamorarte Robar los sabores De esta ciudad Picar con colores La gente Y gritar Olores de siempre Para recordar Decirte te quiero Remora mi esquina Cantando te espero cristianos signing ¡Activo de Alcalde! ¡Activo de Alcalde! ¡Tenga! ¡Y atrás Una vez ¡Tenga te quiero A Meridia! Y a quien me veo Que no me da La tierra Y ya o 하는데 El día Passado Con este grupo de valientes, de granderas, abrigo el calzón. Y de ruta el que siendo un hombre, desfila con los bebés. Sabores, colores y olores, guardo dentro del carro con mil amores. Llevo rico helado con azúcar, piropos de caramelo y rica fruta. Y en mi deseo, de los regalos, me sonríe y lo disfruta. Es día de fiesta y tengo otra oportunidad de encontrar una esquina divertida y ponerme a pregonar. Sonriendo como siempre, pa' enamorarte, pa' que te lleves de mí, lo mejor que puedo darte. Vamos a entrenar el repertorio, el disfrazio, el disfrazio. Vaya a demostrar vuestros artes, todo va a salir perfecto, maravilloso, como lo hemos ensayado. Como lo hemos ensayado, si lo hemos ensayado bien, y vamos a pasarlo bien. Y tenemos que estar sueltos. Importante lo que siempre digo, ¿vale? Hablar con energía, hablar con energía y despacio. No corremos, ¿vale? No corremos. Y lo de siempre, si la gente aplaude, esperamos que aplaudan. Si la gente se ríe, esperamos que se ríen. ¿Qué nada? Continuamos. Si nos equivocamos, no pasa nada. Rebobinamos. Y nos volvemos a la francia de antes. Sin problema. ¿Vale? No nos vamos a equivocar, ya verás que no nos equivocamos. Señores, desde septiembre aquí hemos hecho un cuarteto, pero ¿qué hemos hecho? Hemos creado un grupo de amigos. Y tenéis todos nuevos amigos. Manitas y los sillónitos para arriba, ¿vale? Tres sillónitos. Venga. ¡Una, dos, tres sillónitos! Ahí está, chavales. La convierto con mis sabores. Sabores, colores y olores. Y seguimos apostando por muchos carnavales más y que disfrutéis mucho. Esta actuación de esta noche con la que damos el pistoletazo de salida, para mí es un honor poder estar con ellos. Pues ha sido un momento muy bonito. Los niños ya sabemos que siempre nos transmiten cosas bonitas. Y quiero también nombrar la dedicación de esos niños, la ilusión, la paciencia del director de Fran. Y como no puede ser menos, pues de la mano de un gran autor, como es el Sofri, para todos ellos yo pido un gran aplauso. Antes de pasarle el micro al Sofri, pues decir que mañana seguimos teniendo carnaval. Tendremoslos poquito a poco, con una ilusión muy grande que vienen a las virtudes. El domingo tendremos un día grande de carnaval también. Con los dos romanceros, con los niños vendrán otra vez. Y con la chirigota del titi. Y os esperamos a todos. Que lo paséis muy bien y le paso la palabra a Sofri. Yo este año no iba a salir ni nada. Bueno, buenas noches. Es para mí un placer presentar aquí a este cuarteto infantil que hemos creado. La idea es que, claro, anunciamos que el Sofri y la chirigota iba a descansar y de repente el Sofri saca un cuarteto infantil. La culpa la tiene Fran Rodríguez, que me dijo que tenía un hijo con mucha gracia. Y, claro, la culpa la tiene también Iker Cekadez, que me comprometí con él para hacer un romancero. Y digo, bueno, un romancero es corto, vamos a hacer un cuarteto. Y ya llamé a los otros monstruos que han venido, que son unos caras. Darles las gracias a Fran por su labor como director. Darles las gracias a Jorge, el maestro, por su aportación musical. Y también a... A Pinillo, está ahí, está ahí. Y también las gracias a Andy, que ha colaborado también con la guitarra, porque es un álbum muy importante. Estamos haciendo cantera. Yo nunca había hecho cantera, lo más parecido ha sido pica piedra en el campo, la única cantera que he hecho yo. Y nada, si os quiero pedir, por favor, mucho respeto para ellos, que es la primera vez que van a actuar. Mucho silencio, porque esos niños no pueden forzar la voz. Os rogaría, por favor, que guardar ahí en el máximo de silencio y de respeto posible, ¿vale? Podéis aplaudir, reír o todo lo que queráis. Eso sí, ¿vale? Entonces, sin más, los vamos a recibir con un fuerte aplauso y cantando... ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Los pillanitos! ¡Los pillanitos! ¡Los pillanitos! ¡Los pillanitos! ¡Los pillanitos! ¡Vale, vale! ¡Ole, cibibobre! ¡Vamos, Rika! ¡Tengo un pesito! ¡El caballo camina pa'lante! ¡El caballo camina pa'lante! ¡El caballo camina pa'lante! ¡El caballo camina pa'lante! ¡E-O, E-O, E-O! ¡E-O, E-O, 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 A! ¡Buenas noches, Coní! ¡Buenas noches! ¡Cómo se nota que hay gente que tiene educación! Aquí se presenta esta orquesta. Nos llamamos los cibionitos. Venimos para animar la fiesta y pa' que seáis un buen ratito. ¡Oh, no! ¡Cantaremos muchas canciones! ¡Cantaremos un montón de tiempo! ¡En serio! ¡Cantaremos por lo menos... ¡Hasta que cobremos y nos quitemos del medio! ¡Oh, no! ¡Es un placer para ustedes que estemos aquí! ¡Aunque no seamos la comparsa de Martínez Hades! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Cantarnos, cantamos muy bien! ¡Oh, familiares del ayuntamiento! ¡Tu tío, Sergio! ¡Tu tío! Pero hoy estamos aquí y no queremos darle escoba, celebrando con ustedes... ¡Esta maravillosa boda! ¡Vivan los nobles! ¡Vivan los nobles! ¡Viva! ¡Viva los padrinos! ¡Viva! ¡Cállate, Sergio! Que no estamos en una boda, estamos en una comunión. Yo estoy en un lío. Los bautizos parecen comuniones. Las comuniones parecen bodas. Y la boda, la boda parece un duelo. ¿En duelo? Duelo para ver quién acaba antes, borracho y tirado por el suelo. ¡Arco! 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 ¡El novenido, acorrachando, la barra libre donde está! ¡Arco! 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 ¡El novenido, acorrachando, la barra libre donde está! ¿Cómo se nota que aquí a todo el mundo le gusta el pirriaque? Pues a mí lo que más me gusta es la comida. Y es que a mí me da hambre todo. Hasta los anuncios de internet me dan ganas de zampar. ¿Y eso por qué? Porque es pan. Es verdad que lo mejor de las celebraciones es el banquete. Desde los entrantes hasta el postre. ¡Oh, no! Pues yo voy a un convite y a mí no me entra nada. Pues a mí sí, porque tengo una técnica especial. ¿Y cuál es? Ir sin desayunar. ¡Oh, no! ¡Hombre! El dinero del regalo se tiene que amortizar. ¿Y qué es amortizar? Que hay que comer más de lo que vayas a regalar. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! Y si no puedes comer o nada, ¿por qué ese día tienes un dolor de barriga humoroso? Pa' eso tengo un plan B. Mi mujer me lo guarda en el bolso. El bolso de una mujer es un pozo en el fondo. El otro día, abrí el de mi madre pa' unas llaves que tenía y estuve tres horas sin encontrar la salida. Por los hombres también podemos tener bolsos y chillos. Sí, pero pa' nada, porque todos los llevamos los bolsillos. En estas celebraciones podemos encontrarnos con una fauna de personas con diferentes costumbres. Pues yo me voy a poner en la puerta, pa' que no se me escape ningún entremez. Este es el que se come hasta la servilleta. La torta de rulo de cabra se hace con queso de cabra de las parcelas de roche. Este es el entendío de la receta. ¡Quillo! Trae pa' acá la bandeja, que parece que la paga tú. Este es el que al camarero no respeta. A mí, ponerme la preza ibérica con poco de grafito por el filo. Este es el que no se sarte la dieta. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! El que se quema con la froneta. ¡Ah, ah, 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 ah! Me lo comodo, me lo comodo, la bota en vez de choco, la caella en vez de casón. Me lo comodo, me lo comodo. La bota en vez de choco, la caella en vez de casón. ¡Chimpón! Total, que con los entrantes, todo el mundo se jarta. Sartirías más rentables, entran en el comedor y del tirón ponen la tarta. Y la ilusión que le haría a los niños por primera vez, celebrarán como urgaría. La ilusión es por los regalos. Por mi ilusión era el viaje de los Disney. Por mi familia es tan pobre, pero tan pobre que lo hicimos en el Halloween del ayuntamiento. ¡Dios! ¡Qué pobre! ¿Y qué raro un tren con él? ¿Y no tiene vía? No, pero podría ser el de a verte. ¿Y esa cuál es? La que por no hacerla, un millón de euros se pierde. ¡Como tú en el Ikea! ¡Como tú en el Ikea! ¡Esta cuenta me hace gracia y me parece divertido! Porque lo de la muerte es un comentario con doble sentido. ¡Como tú en el Ikea! Si estáis hablando de Roza de los Vientos, de Política del Ayuntamiento, ¡Pero que no me parece que yo me he escuchado desde hace tiempo! ¡Es verdad! ¡Ay no! ¡Perdón, perdón! ¡Ay no! ¡Perdón, perdón! ¡Alto! ¡Pon! ¡Quillo, quillo! ¡Pon! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Fársa la n... ¡O farzomito! ¡Fársa la n... ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Qué raro, Marcos! ¡Ole! ¡Nosotros que hemos animado tantas noches viejas y tantas ferias! ¡Nosotros que hicimos famoso el caballo pa'lante, el caballo pa'atrás! Nosotros que echábamos ocho horas actuando en verdad Una cantando y siete descansando Nosotros que montábamos un buen ambiente Y nos vamos a sustituir por superagentes ¡No! ¿Por qué la vida es tan cruz? ¿Por qué? ¡Coché! Pues yo creo que estarán a la altura esos chiquillos ¿Qué altura? La altura de David Cantillo A lo mejor nos sustituye a Antonio Lagarda Yo canto mejor que ese y vuelto a España O Juan Jesús Boca El que tiene boca se equivoca O la moni con el compás del levante Esa se equivoca más que el de antes O Adri Ramos Y cuando cante, nos vamos O Juan el Puchutu Eso no rima bien, pero mi móvil tiene Bluetooth O el Lobo y su banda bandolera O el Lobo y su banda bandolera Del Lobo solo me gusta el burro A ver si te enteras O la Peñita el compás Esa gente no vale nada ¿No es tocable? De esa gente ni me hable O la calle El Peñón Esa gente son un mojo Quillo, Quillo Que con las críticas te está yendo la mano Es que me ha tocado hacer De Antonio Altamirano Con las chirigotas de los Molinas Han fichado a tu hijo Pa' que toque la caja Va a partir la pana Así tiene que estar la cosa chiquiana Al final nos va a sustituir el grupo con Ileando Con Ileando se perdió Puede que no cuadre Yo no me fío ni de mi padre Pues alguien nos tendrá que sustituir Y yo voy a decir quién va a ser Pues ahora no va a poderte ¿Y eso por qué? Porque tenemos que darle a los cumple ¡Olé! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Oce mil euros por delante! ¡Frit de la parodia! ¡E-O! ¡E-O! ¡E-O, E-O, E-O! ¡E-O, E-O, E-O, E-O! ¡E-O, E-O, E-O, A! ¡Qué moda más horrorosa! Los cigarros llamados vape. Es un ubo de plástico igual que era la escobilla de un váter. Una pandillita estaba fumando vape todo diferente. Fresa, menta, uva y maracuyá. Y entre el humo y el pezazo cabía. Me creía que estaba ardiendo la tienda de chuchería. Rufino de Calejera, esos fris que descansan al igual que el camachito. Esos carnavales, ¿quiénes son tus favoritos? ¿Quién? Los Sibionitos. ¿Cómo? Los Sibionitos. Los Sibionitos. Eo, 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 Eo. Eo, 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 Eo. ¿Vamos a decir, no? Bien. Eo, 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 Eo. Venga, seguimos. Siguiente cobre. Eo. Eo, 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 Eo. Teneu una alcaldesa. Teneu una alcaldesa que se llama Inmaculata. Porque el alcaldesa antiguo dice que ha dado una culata. Eo, 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 Eo. Yo decía a la gente que en el pueblo Vicky se presentó y a la gente Vicky se sacó porque entonces el alcalde hubiera sido el patogona. Un frío de la lejera, un frío que descansa al igual que el camasito. Hecho carnavales, ¿quiénes son tus favoritos? ¿Quién? Los silenitos. Corta, corta, corta. Lo estáis haciendo bien, pero un poquito más fuerte porque esto está más soso que el cementerio de Borden. Cuando nosotros digamos, ¿quiénes son tus favoritos? Fuerte los silenitos, los silenitos, los silenitos. ¡Vamos a hacerle otra vez! Un, dos, tres, cuando quiera. Rufino de la lejera, el son frí que descansa al igual que el camasito. Estos carnavales, ¿quiénes son tus favoritos? ¿Quiénes son los silenitos, los silenitos, los silenitos. ¡Vamos a hacerle otra vez! ¡Eh! 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 Me voy a apuntar a los carnavales para compartir la misma afición y aparte de eso, me acompaña porque ¿dónde estaríamos? ¿Quién es un barra que quita la caña? Turfino de callejera, el sofri que descansa al igual que el camachito. Estos carnavales, ¿quiénes son tus favoritos? ¿Quién? Los Ileonitos. ¿Cómo? Los Ileonitos. Los Ileonitos. Este pateto me gusta. ¡Este pateto me gusta! ¡Aplausos! Hace falta camarero, cocinero y hasta botones Se buscan desempleados que estén tocándose los contratos De repartidos de pizza, de jardineros, electricistas Se buscan peón y también pintó Un marinero que cae en el trasmayo Todas estas ofertas voy a cantárselas al caballo Un frío de garejera, esos fríques de casa Al igual que el camasito Estos carnavales, ¿quiénes son tus favoritos? Los Sibionitos ¿Cómo? Los Sibionitos Los Sibionitos Quillo, quillo Que me han comentado por el pinganillo Que la purpurina es ilegal Pon entonces Los padres del colegio Son Pablo Escobar Como le pillen pera Eo, 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 eo Eo, 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 eo Pa' comerte Pa' comerte una tapita Tan de moda los gastrobares Ñam, 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 ñam La carnaval de QR Contó Los nombres muy peculiares ¡Eh! ¡Eh! Yo Un espejito de un pantón Fue borrido y emulsionado Con patata blanda y homo de acú Conquitado en una salsa amarilla Y cuando me la trajo Era una tapa de ensaladilla Un espejito de callejera El sofri que descansa Al igual que camasito Esos carnavales ¿Quiénes son tus favoritos? ¿Quién? Los sirionitos ¿Cómo? Los sirionitos Los sirionitos ¡Eh! 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 de Roche, la viñilla o el chinarejo, en la casa de Posta Rocha, quizá en el puntarejo. En la raíz de la viña, la puerta cariño, en la chanquilla, la laguna o la puesta de Verón, donde se ha perdido, que no aparece, la cámara de fotos de Don Caprito, el alzón de Verde. Rufino de Callejera, el sofri que descansa, al igual que Camachito, estos carnavales, ¿quiénes son tus favoritos? Los Sivionitos, los Sivionitos, los Sivionitos. ¡Eo, eo, eo! ¡Eo, eo, 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 eo! ¡Eo! Aquí llega la cantera de los nuevos carnavaleros Olvídate de la aralla también de Rafael Carretero Antonio Aragón ha dicho que la cantera es importante que por la cantera es baguina porque la cantera le interesaba pero en la cantera del campeón donde trabajaba un rujito de callejera el sofri que descansa al igual que el camallito estos carnavales ¿quiénes son tus favoritos? Los sirionitos los sirionitos los sirionitos cuando quieras Sergio y sin puntea 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 el chano no voló el cojo ya se retira y la poli saca la esencia efectiva del playero y ahí se tiene mucha paciencia el sofri no sacanada para ir al falla con los mayores pero una cosita le voy a decir sofri quédate con tu patetito que ese año que ese año por fin no te ganarán llego camallito un sirionito de callejera el sofri que descansa al igual que el camallito esos carnavales ¿quiénes son tus favoritos? los sirionitos los sirionitos los sirionitos atento que te estás metido de ayer hoy agüita mañana cervecita ¿y tenéis mucha agüita? ¿cuándo llegas? a nuestro Paco a nuestro Paco Candela le apasiona la romería mira cómo va vestido que no se ha cambiado todavía a Paco le gusta mucho pegar su cante en cualquier momento pero cuando bebe lo hace parar y en el Colorado pegando grito pues por ese motivo que se escaparon los cobritos un sirio de callejera el sofri que descansa al igual que el camallito esos carnavales ¿quiénes son tus favoritos? ¿quién? los sirionitos los sirionitos los sirionitos los sirionitos vamos ¡Cielo! 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 ¡Homenaje al pregonero! Pa' que al Lolli se respete, lo escogió Antonio Aragón porque es concejal del... ¡Pepe! A continuación, queremos que suba al escenario el niño de la comunión. ¡Vamos a llamarlo entre todos! ¡Niño de la comunión! 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 es que estaba jugando al fútbol con mis amigos te han regalado para la zona que si no este salió el campo de balones de así que el con y compre otro que tiene mucho dinero dinero si el con y va fatal el con y está la cosa tiesa con el presidente que tiene debería de ir en cabeza tiene que motivar los jugadores como hacía barroso que les regalaba un cochinillo bermude tú lo que le tiene que regalar dejarse de tonterías y haceros socios a mí lo que más me gusta de ir a ver al con y era ir al bar estadio a tomarme la copita de antes del partido pero ya ha cerrado con lo ligero que era ese hombre sirviendo esto no puede ser esto no puede ser estoy parechando y toda mi vida estoy esperando el café ¡Gracias! Y bueno, a continuación, el niño de la comunión quiere cantar una canción de su artista favorito y que ve a de Cimentero. Manuel Carrasco. ¡Ah, dice Juanito el campanero! ¿Te quieres? ¿Te quieres ya, Juan? Este pacto doble se lo dedico a todos los padres, a todos los padres con mucho amor. ¡Ole! ¡Ole! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vara, vara, vara! ¡Venga! 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 ¡Qué bonito lo que ha cantado! ¡El niño de la comunión! ¿Os ha gustado? ¡Sí! ¡Mianquérate! ¿Os ha gustado lo que ha cantado? ¡Sí! Es que lo he enseñado yo. ¿Qué niño de la comunión? ¡Di este ambrosio el de Cotersón! Ambrosio, ¡ni a ser tonto! ¡Anda! Es que a mí me gusta mucho hacer el... Ambrosio el gamba, no confundid con Ambrosio el de los langostinos. ¿Y quién es Ambrosio el de los langostinos? ¿Que no me suena a mí? ¿Quién va a ser el de Radio Connie? ¡Yo quiero una mariscada! ¡Yo quiero una mariscada! ¡Yo quiero una mariscada! ¡Yo quiero una mariscada! ¡Ese es el programa donde van todos los frikis, que si el copiqui, que si la mici... ¡Derva, por cierto! ¡Qué si el quiriqui! ¡Con tantos programas tú te lias! ¿Estás hablando de carnaval de Copla? ¡No! ¡Estoy hablando de Cruz de Guía! ¡Ese es de Manu Sánchez! ¡Fue más friki todavía! ¡La campanita! ¡Fui más friki! ¡Aquí! Manu Sánchez, entrevídame, que soy pavito del Cristo. ¡Cantos a él! ¡A Adel! ¡Viva el Pirudo! ¡Viva el Padre! ¡Cuidaito con meterse con la gente de Radio Coni! ¡Hombre, por favor! ¡Don Juan Campanero, presentador de la Puerta Campanada! ¡Pues venga, haz la Puerta Campanada! ¡Que la haga! 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 ¡No! ¡No puedo! ¡Para lo que cobro, que la haga Pepe Olmeto! ¿Tan mal te va? Me va bien, pero en la radio también me tendré que jubilar. Mandaré una carta de dimisión con un sello comprado en el estanco de Juanito Pérez. ¿En el estanco de Juanito Pérez? ¿Y por qué no me la compra a mí? ¡Hombre, Fernando Crespo! ¡Tú estabas aquí! ¡Escucha! ¡Escucha, Juan! ¿Te permito que compres en cualquier estanco? Menos de Juanito Pérez. ¿Y aquel viene esa queja? Porque Juanito me tiene entre ceja y ceja. ¡Qué antiguo mandar una carta! ¡Ahora se mandan correos electrónicos por e-mail! ¡No seáis carajotes! ¡Ea! ¡Ya hablo el informático! ¡Manolo Pazayote! ¡Informático y pianista! ¡Para que estéis bien informados! ¡Que sí! ¡Pues a veces te espabilas! ¡Que te has equivocado de teclado! ¡Ahí me has pillado! ¡Me tiré negro! ¡No, eh! ¡La has cogido, la has cogido! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Habrá que ir terminando! ¡Oye, oye, oye! ¿Y de mí no vamos a decir nada o qué? ¿Y tú quién eres? ¡Está claro! Yo soy el batería, Antonio Altamirano. ¿Qué dices? Si Antonio Altamirano está aquí, ¡ya lo dijo en la presentación! ¡Hombre, por favor! Pero es que Antonio Altamirano... ¡Vale por dos! ¡Ya se va los fibionitos! ¡Na, na, 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 na! ¡Se termina el corte, Tito! ¡Na, na, 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 na! ¡Vente conmigo a la calle que va a disfrutar! ¡Pero vente disfrazado que eso es canabá! ¡Ya se va los fibionitos! ¡Na, na, na, na! ¡Se termina el corte, Tito! ¡Na, na, 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 na! ¡Vente conmigo a la calle que va a disfrutar! ¡Pero vente disfrazado que eso es canabá! ¡Vente conmigo a la calle que va a disfrutar! ¡Vente conmigo a la calle que va a disfrutar! ¡Ota, wta, 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 wta! ¡Queréis que cantemos, eh! ¡Sí! Si ponéis de comida, ponedlo en platos individuales y no en una fuente. No vaya así, que venga la alcaldesa y plante flores de repente. De comer nada, que lo paguen, que somos gente profesional. Después iremos a un bar. TGB. ¿Y a cuál bar vamos a ir con todos los bares que hay en Coní? TGB. A pancar los hermanitos a comer pescaditos fritos. TGB. A la fontanilla a comer saladillas. TGB. Al mar salado a comer túnelado. TGB. Al valor grasa a comer carne en sal. TGB. ¿Qué ha pensado con el TGB? ¿Pobamos el TGB, chiquillos? No, que TGB los cartoncillos. Y encima los cien amarillos. ¿Qué cartoncillos ni cartoncillos? Si esto es la bufanda del Cádiz, va a cantar, ¿qué ha dicho que el amarillo? ¡Aplausos! Esto lo tenemos que cantar entre todos. Y quien se meta contra el Cádiz, se mete contra la humanidad. ¡Aplausos! Ponerse de pie. ¡Aplausos! Ponerse de pie. 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 Me han dicho que el amarillo es zapartito para los artistas. Y ese color, sin embargo, es gloria bendita para la boca bichada. Y aunque reciba la cambio, todo un calvario de decepciones. De amarillo se pinta la cara, de amarillo son sus corazones. Al lado su vida y su gran hora, siguiendo lo que lo guarda, al cariño suave. Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat mañana ser campeones, han conseguido el respeto de toda España por esos colores. Por eso viva mi Cádiz, viva la loca isla, viva sus cojones. ¡Ese Cádiz! ¡Oe! ¡Ese Cádiz! ¡Oe! ¡Ese Cádiz! ¡Oe! 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 ¡Y su prima Cádiz! ¡Oe! 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 Ya se van los ybionitos, na, 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 na. Se termina el cuarte pito, na, 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 na. Vente conmigo a la calle que va a disfrutar, pero vente disfrazado que hecho este en la vaga. ¡Oe! ¡Ya se van los ybionitos! ¡Oe! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!